La comunidad estudiantil de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de Tapachula estrenó instalaciones como parte de las acciones de ampliación y mejoramiento que desde hace 29 años no se hacían. Con una inversión de 22 millones 514 mil pesos, autoridades deportivas y educativas del estado inauguraron cuatro aulas didácticas, dos aulas prácticas, una pista de atletismo con tarta, convirtiéndose en la cuarta pista con estas características que se construye en la entidad. Al realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, el director del Indeporte, Jorge Cuesi Serrano, en representación del gobernador Juan Sabines, reiteró el compromiso de esa administración con la educación de las nuevas generaciones chiapanecas. El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, José Antonio Centeno Santiago, explicó a detalle la funcionalidad de cada una de las obras con las que cuenta la Escuela de Educación Física y que serán prescindibles para el desarrollo educativo de los alumnos.